Un reciente estudio reveló que el aguacate reduce en gran parte el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y coronarias. La investigación fue realizada por la Universidad de Harvard, quienes confirmaron que consumir aguacate por lo menos dos veces a la semana reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y ayudan a los vasos sanguíneos al funcionamiento correcto del corazón. El ácido graso principal que se encuentra en los aguacates, como el ácido oleico, al ser una grasa saludable, se cree que ayuda a reducir la hipertensión, la inflamación y la sensibilidad de la insulina, afirmó Lorena Pacheco, investigadora. Asimismo, la revista Nutrients reveló que el aguacate es un excelente aliado a la hora de buscar reducir la obesidad, pues su ingesta genera saciedad y de esta manera se evita la ingesta de comida chatarra. Por otra parte, reduce los niveles de colesterol malo en la sangre y aumenta el colesterol bueno, regula el azúcar en sangre y a quienes padecen artritis reumatoide le ayuda a desinflamar articulaciones.